El ánimo de celebración de las festividades patrias se extiende a todos los sectores de la comunidad. Es así como tanto Paru, los alumnos de educación básica y media, entregaron muestras de chilenidad, llevando al escenario manifestaciones culturales de distintas regiones del país. Un anticipo de 18 de septiembre, que llevaron a cabo este viernes en el Colegio Antamara y la Escuela Santa Laura. Está dentro de nuestro proyecto. Nuestro proyecto está basado en mantener la identidad de nuestro país, mantener la identidad y crear la identidad de los niños para tener estas fiestas patrias y vivir un Chile más patriota, más alegre, una fiesta más entretenida. Y que los niños tengan la identidad chilena, que es una cosa que se ha perdido en este país. Los apoderados disfrutan de esta iniciativa. Para la comunidad educativa, para los apoderados y tanto para los alumnos, es muy importante, muy importante que es uno de los valores agregados que tiene el Colegio Este, que tienen una especial preocupación por mantener las tradiciones nacionales, sobre todo en estas fechas. Y no solamente en las fechas claves como en el mes de septiembre, sino que durante el transcurso de todo el año, en los meses, tanto como por ejemplo el 21 de mayo, y en otras fechas importantes, natalicio de Leonardo Higgins, y se le da énfasis a las fiestas nacionales. Muy bien, pues. Uno lo vuelve en patriota. Amar a su patria, que es lo primordial. ¿Cuántos niños tiene? Uno. Mi único hijo. Chiquito todavía. Muy bien. Feliz por ver a nuestros compañeros, ya que son del mismo colegio, apoyarlos. ¿Se siente bien? Los menores de la Escuela de Lenguaje Santa Laura se lucieron en esta celebración. Estamos celebrando las fiestas patrias acá con todos los niños, con los bailes típicos, y con comida típica, empanada, el mote con huesillo, su tonto choripán, como siempre, y todas esas cosas. Los menores y los jóvenes se vistieron con trajes típicos de distintas regiones del país para ofrecer a apoderados y compañeros una muestra cultural que abarcó Isla de Pascua, Mapuche, Zona Norte y Zona Central.